¡Suscríbete al canal! 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 Buenas. ¿Dónde? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy... Acabo de salir del hospital, lo que ahora yo pasó. Pues bueno, muchas cosas. ¿Y este? ¿Qué onda con vos, rey? Yo no sé qué pasó, pero tengo que me había ir esperándome. ¡Chileno! ¿Qué hace acá, chileno? Estaba a punto de irme a Chile. Sí, estamos en el barrio. Estamos en el barrio. Pero vos sos loco, chileno. Chileno, no sabe en la que estamos. Chileno, estamos en la recontra mil última. Espera, de momento estamos bien. Estamos en el barrio. Escucha, no podemos estar mucho rato aquí. Aquí corremos mucho peligro. Chileno, ¿qué vas a hacer? Toma, vení, vení, vení. Chileno, toma, toma, vení. Si le puedo ayudar en algo, lo hago, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡La policía abajo! ¡La policía, la policía! ¿Os ayudamos? Esperad, porque no sé qué pasa. Hay un camión debajo. Hay un camión bajo, vale, vale. Vení, vení, chile, vení, chileno. Chileno, vení, toma. Vamos aquí, eh, uno, si quiere. Va a que no hay bala. Tranquilos, estamos en el barrio de momento. Aguantamos aquí de momento. Hay un camión blindado, ¿eh? Subiendo por vuestra calle. ¡Ah, guarda, chileno! No, no, pero... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Dónde están disparando? No sé, hay un camión blindado de afuera. ¿Pero quién dispara? La policía, me parece. ¡Pues, señuelo, yo lo hago así! ¿Qué cojones hace ese lluelo? Escúchame, Pit, ¿pero qué hacemos? No sé, amigo, ¿qué mierda hacemos? Pues no tengo ni idea, pero es que el barrio este estaba comprometido. Hay policía abajo de la calle. Policía, arriba y abajo. Estamos jodidos. Nos han cerrado en el barrio. A ver, aguantad, aguantad. Vení, vení, vení. No queremos... Vení, vení. Los gallegos no vengáis aquí a tiraros aquí en mitad de esto. Si gallego es que no me quedo yo solo. ¿Cómo que solo? Vamos a correr, no acabo de correr nada acá. Vení, vení, vení. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Acá, acá. Ponete el arma, chileno, hijo de una gran... Chileno, puta. Vamos, está lleno, está lleno. Por la parte de abajo de la marica vista. Sí, lo sé, está lleno, está lleno. Acá, 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 vení, vení. Vamos a correr, no, acá. Vení, vení, acá. Cuidado, 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 cuidado. Aquí estamos vendidísimos. ¿Vos decís? Yo creo que el que entra es pollo. Ya, eso es verdad. Pero ¿qué es que vamos a encerrarnos en nuestro propio barrio? Y no sé, compañero. Yo digo que sí. ¿Dónde estás? Compas, yo digo que el que entre muere. Sí, pero... Y si nosotros llegamos a morir... Un muto, compañero, somos re-compa, nosotros, ¿entendés? Sí, somos muy compas, pero en nuestro barrio nos encerramos. Lo que quieras hacer, Ernesto. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué opinás? Yo creo que acá bajamos una banda. Uh, ojo. ¿Pero qué cojones? ¡Pero chileno, la concha de tu madre! Tranquilo, tranquilo, no hay nadie. ¿Cómo crees nadie? Está disparándonos. ¡Te di una carabina, hijo de puta! Pero no, un arma. Vale, una fuera, una fuera. La puta está llena. Bueno, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. A ver, vale, escúchame. Pit, pit, pit. Pensamos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Dame un arma y te ayudo a disparar al rey. Pero no tienes ningún arma. Ya, te di una M4, hijo de puta. Quípatela, quípatela, quípatela. ¡Shh! ¡Vienen, vienen, vienen! Pita, escúchame, escúchame. La respuesta es... La respuesta es fácil. No tengo arma, Rit. Escucha, ¿qué, qué, cuánto, cuánto... ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿Tenemos la oportunidad de marcharnos o defender el puto barrio? ¿Qué está aquí la policía en nuestro puto barrio? ¿Qué quieres hacer? Mierda, mierda, mierda. Cuidado, cuidado. Yo digo, el único plan es sobrevivir. Es sobrevivir acá. Compa, no tenemos que morir. Y si morimos, morimos como héroes en nuestro barrio. Pero no tenemos que morir, tenemos que hacer mierda todo esto. Hijo de remilputa de todos los policíacos. Nos bajamos a toda la policía de una. Pero la pregunta es, la cosa es sencilla. ¿Cuánto te pica la mano como para que te bajamos a toda la puta policía? Me pica la mano en uno, un 125. Tengo arma y cargador, chicos. Tengo arma y cargador. Yo lo segundero también. A muerte. ¿Chileno? Vale, pues... A muerte, a muerte. A muerte. ¡Chileno! A muerte, hermano. Hasta la vista, chileno. Hasta la vista y a muerte, con todo, con todo. En serio, pero si salimos de aquí y morimos, estamos jodidos. Si morimos estamos jodidos, pero si vivimos, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no tenemos muchas opciones. Baja un poco de volumen que no escucho nada. ¡Qué hicimos, Hugo! ¡Nos metimos problema, Hugo! ¡Lo que tengo! ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! ¡Nos metimos problema, Hugo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hugo, para! ¡Hugo, nos metimos problema! Vale, nos han encerrado en nuestra propia casa. ¡Cusar, cuidado con cruzar! ¡Tranquilo, mantenga la calma, mantenga la calma! ¡Con calma se puede, con calma se puede! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Con el pecho! ¡Anda, anda, a verificar la situación! ¡Mandate a verificar, chileno! ¡Confíamos vos! ¡Voy, voy, voy! ¡Tranquilo, tranquilo, Tego! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Como un héroe, chileno! ¡Como un héroe! ¡No te va a pasar nada mientras te vamos cubriéndote! ¡Baja el volumen, Hugo! ¡No puedo, no puedo ahora! ¡Venga, coño! ¡Dale, pide! ¡No se ve nadie en la puerta! ¡No se ve nadie en la puerta, eh! ¡Con el pecho, chileno! ¡Salí, salí afuera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Espera, espera, pide! ¡Espera, espera, espera! ¡Guarda, guarda, corriente! Sí, 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 sí. Eh, ¿cómo vas de chaleco? ¿Vas bien? ¿Lleva chaleco? Sí, tengo, tengo. Vale, vale, aquí tenemos de todo en casa, eh. No se fue bajo un poco de volumen de eso, ¿no? Sí, lo tengo. Lo he bajado, está bajado al tope. Ok, ok. Voy a mirar, voy a mirar, eh. No me encierran, eso te lo aseguro. Para, bueno, vamos a una cosa. Lo mandamos a mirar, chileno. Cuidado, 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 está lleno, está lleno. Acabo de mirar. Cuidado, cuidado, vale. En mi puta... Necesitamos un poco de... A lo mejor nos podéis traer un poco... Mira, mira, vos quedate ahí, no te cruces y yo me quedo acá, ¿entendés? Sí. ¡Uh! Se pico, se pico afuera. Quédate ahí, quedate ahí, eh. No te cruces, no te acerques al coso porque te puedo disparar. Sí, sí, ¿dónde estáis? Que estáis dentro de la casa. Yo solo dejaría entrar. Que nos han encerrado dentro de casa. Y dejadlos en iguales. Estamos acorronados. Por la media, por la rica. ¡Oh! ¡Chileno! ¡No! ¡Mate al chileno! ¿Pero cómo has matado al chileno? ¡No! ¡Pero pensé que era el policía! ¡No suda, eh! Pillamos el blindado este. ¡No! Ok, ok, ok. No, no sé si entra. ¡Chileno, te vamos a trañar, chileno! ¡La puta madre, no! ¿Pero cómo has matado al puto? Vamos a poner C4 para entrar, amigo. ¡No! ¡Allá va a poner C4 y le va a entrar! ¡En mi barrio no me van a encerrar, eh, Pip! ¡Te lo digo ya! ¡Nosotros no morimos encerrados, puto! ¡Vengan a buscarnos y le da los huevos! ¡Vengan a buscarnos! ¡No, no! ¡Aguantar, aguantar, aguantar! ¡Vengan a buscar! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Estamos hasta la pija, Hugo! ¡No os pongáis en la puerta! ¡Estamos hasta la pija, Hugo! ¡Sí, lo sé, Pip! ¿Qué cómones hacemos? Escúchame, Pip. ¡Que entren, Hugo! ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Muero contigo, pisa de malda! ¡Si morimos, morimos juntos, Hugo! ¡Y si vivimos también! ¡Me pica la mano! ¡Etre, puto! ¡Ulta! ¡De a uno, de a uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma, gordo! ¡Que entren otro más! ¡El próximo! ¿Dónde está el próximo? ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Que es la arruga, manga de puto! ¡Eh, cálmese ahí dentro! ¡Siete, policías! ¡Vos chupame la pija y entrá! ¿Queréis que el chino queréis vivo, eh? ¿Queréis a Huguito vivo, eh, hijos de puta? ¡Pues entrar, venga! ¡De acá salimos vivos! ¡No salimos! ¡Manga de gil! ¡Aguante la delincuencia! ¡Adelante! ¡Dale, otro fuera! ¡Venga, quién más quiere! ¡Otro, otro fuera! ¡Otro, otro fuera! ¡Tres fuera! ¡Tres fuera! ¡Dale, venga, venga, venga! ¡Si le da la sangre, cornudos! ¡Escucha, yo no voy a morir encerrado, Pit! ¡Salgo de una, eh! ¡Para! ¡Todavía no, todavía no! ¡Que vengan, que vengan si le da! ¡Pare, puto! ¡Vengan, vengan! ¡Os falta calle, pa! ¡Mirá, mirá! ¡Le falta calle, manga de puto! ¡Nosotros desayunamos, policía, puto! ¡De mi puto barrio no me mueven! ¿Dónde está el cano? ¿Dónde está? ¡Boca, boca, 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 boca! ¡Si maté a un compañero chileno! ¡Lo voy a dejar que sea en vano, manga de chile! ¡Hala, tetos, compañeros! ¡Cúbranme! ¡Si nos salen, le ponemos bombas! ¡La puta! ¡Pone lo que quieras, puto! ¡Que nosotros de acá no salimos! ¡Hasta matarlo a todos ustedes! ¡Estoy escuchando! ¡Qué cojones escuchar! ¡Uh! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma, gordo! ¡Tómatela! ¿Qué es ese ruido, amigo? ¡Tengo miedo! ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni puta idea! ¡La bomba a lo mejor! ¿Será una bomba? ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡Pero va a venir mucha policía, Pit! ¡Va a venir mucha policía! ¡Ay, guarda, guarda! ¡Entra, entra! ¡Toma, puta! ¡Pit, Pit! Si salimos, salimos juntos. No vas a ser tú solo. ¡No, no! ¡Obvio que no, obvio que no! ¡Yo diría que arme acá! ¡Matamos como a 10 ya! ¡Record! ¡Ya, ya! ¡Pero somos ratas encerradas en nuestro barrio! ¡Wow, wow, wow! ¡Uy! ¡Se pica! ¡Se pica! ¡¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Hasta la puerta de casa! ¡Están explotando todo! ¡Se va a caer a pedazo la casa! ¿Qué hacemos? Necesitamos salir de aquí. Como sea. ¿Qué decís, Hugo? ¿O salimos? ¿O esperamos un rato más? Vale. En la puerta no tenéis a nadie ahora. No, no hay nadie. Vale, vale, vamos. Vente, 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 vente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salen, salen, salen todos los polis! ¡Pit, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Pit! ¡En mi puto barrio, no! ¡Biches! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Otra fuera, otra fuera! ¡Pit! ¡Puta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ves policías por arriba! ¡No, no! ¡Pit! ¡Oh, Pit, Pit! ¡No te voy a dejar tirado nunca, Hugo! ¡Nunca! ¡Si morimos, morimos juntos, Hugo! ¡Dale, Hugo, resistí, Hugo! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡No! 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 ¡Oh, gocos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy triste, Hugo. No te puedo cargar, no te puedes moverlo. No puede ser. No puede ser. Qué chisteritas. Me cago en Dios, que me van a matar. Tranquilo. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres? Es el chileno, es el chileno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno... Bueno... Inténtalo. ¿Estás bien. Te puedes cargar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Estás bien? Sí, está bien, está bien. Aguanta, aguanta, Hugo. Aguanta, aguanta, aguanta. Me cago en Dios por lo que más quieras. Tranquilo. La putada es que al chinito ya no le voy a poder. Sí, 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 que le vas a poder. Que le vas a poder que tú no te mueres aquí. Aprieta bien esa, aprieta bien esa herida. Aprieta bien esa herida. Estoy intentándolo. Aguanta. Joder. Toma, aprieta. Aprieta ahí. Si quieres yo lo voy ayudando atrás por mientras. Vamos, sube, sube. Vamos para ahí. Vamos, Hugo. Aguanta. Estamos aquí cerca. Estamos a dos kilómetros. Puta policía. Me hagas el putaman.